Sé que tienes razón, todo fue un error Sé que el amor no entiende si no es de dos Y es que en mi corazón no entendía el peso de la relación Sabe que la historia acabó siendo presa de la tentación Fue un juego, yo fui la reina y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy el peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo ¿Para qué perder el tiempo si eso es lo que no tenemos? Si la vida son dos días y uno de ellos estamos muertos Dime qué es el amor, un mensaje, un par de textos Un puntito, un corazón y una rosita en febrero Fue un juego, yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy la peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo Duele y duele, no soy libre de las garras de la gran realidad Duele y duele, tú creíste que a mí nada me iba a importar La Calu Danny J The London El fuego de la isla You know what? I'm already worthy Let's go Thirteen four minutes, baby Sé que tienes razón, todo fue un error Si eres que el amor, no entiendes y no es de dos Fue un juego Yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Ahora en la calle yo soy la peor Dudo que vuelva, igual te pido perdón Yo soy el diablo desde tu percepción Sé que tú pierdes más de lo que gano yo Fue un juego Yo fui el rey y tú fuiste el peor Jugué con fuego y lo sabíamos los dos Moví la ficha, cambió mi posición Yo sé que tienes razón, todo fue un error Yo sé que tienes razón, todo fue un error Yo sé que tienes razón, todo fue un error Yo sé que tienes razón, todo fue un error Yo sé que tienes razón, todo fue un error